Hola que tal amigos de Klyra Networks, sean bienvenidos al video número 20 de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03. En este video vamos a aprender a cómo generar un administrador del sitio. Automáticamente o al momento de instalar nuestra plataforma, nosotros hacemos uso de la cuenta de administrador y es con la primera que empezamos a trabajar, con la primera que empezamos a agregar cursos, agregar usuarios, pero esa cuenta también puede duplicarse, se podría decir, o en otras palabras también podemos crear o asignar ese rol de administrador del sitio a un usuario más. Los administradores del sitio tienen permiso para hacer cualquier cosa todo en la plataforma, pueden desde instalar nuevos plugins, eliminar cursos, eliminar usuarios, pueden construir pero también pueden destruir todo lo que tenemos en nuestra plataforma. Entonces hay que tener un poco de cuidado, si fuera muy necesario crear otra cuenta de administrador del sitio, podemos hacerlo siguiendo los pasos de este video tutorial, pero en caso de que creas que con una cuenta de administrador del sitio es suficiente, yo también respeto esa decisión y creo que sería lo más recomendable. Pero bueno, en algunas empresas, en algunas escuelas hay dos o tres personas que son las encargadas de administrar la plataforma y es entonces donde entra esta configuración para que todos ellos tengan el rol de administrador tengan el rol de administrador y puedan hacer y deshacer dentro de la plataforma. Bueno, vamos a acceder en primer lugar a la plataforma, yo por aquí ya lo tengo minimizado. Vamos a entrar con nuestra cuenta de usuario, con la cuenta de administrador, accedemos al bloque de administración, al bloque de administración del sitio, a usuarios y posteriormente a la carpeta de permisos y acá en la carpeta de permisos vamos a seleccionar administradores del sitio. Se nos va a cargar una ventana en la que tenemos del lado derecho los usuarios que ya hemos cargado en nuestra plataforma. Del lado izquierdo tenemos solamente un usuario que es el que nosotros generamos cuando instalamos la plataforma y este usuario es el único administrador del sitio que tengo hasta el momento. Voy a acceder o voy a agregar más bien otro nuevo administrador. Voy a indicar que Claudette Cruz también forme parte de este grupo de administradores del sitio, seleccionando ese usuario y dándole clic aquí al botón de agregar. Nos pregunta el asistente si realmente deseamos agregar al usuario Claudette como nuevo administrador del sitio. Vamos a darle que sí, continuar. Y hasta el momento tenemos dos administradores del sitio. Admin principal, que es Óscar Arturo Cruz Hernández y usuarios existentes, que este es el administrador que nosotros acabamos de agregar. Voy a acceder con los datos de este usuario, el usuario Claudette Cruz, para ver si realmente la apariencia que yo veo por acá es la que este estudiante va a observar cuando acceda a la plataforma. Voy a imprimir pantalla. Voy a cerrar sesión. Voy a colocar los datos de acceso de este usuario, del usuario Claudette, su contraseña. La guardo porque es una computadora que yo utilizo para mí solito. Veamos, esta es la apariencia que tiene este estudiante, perdón, este usuario, que ahora tiene el rol de administrador. Me voy aquí a administrador del sitio. Se supone que este usuario tiene los mismos privilegios que el usuario inicial. Desde acá voy a irme a permisos. Y desde acá vean ustedes que este usuario Claudette, que yo le acabo de asignar el rol de administrador, puede él mismo agregar o asignar un rol de administrador a otro de los usuarios que tengo por acá. Voy a ver, voy a probar, si este nuevo superusuario puede eliminar al usuario admin existente. Voy a seleccionar a ese usuario admin existente. Voy a darle clic al botón quitar a ver qué pasa. Nos pregunta el asistente si realmente deseamos eliminar al usuario admin. Vamos a darle clic al botón de continuar. y vean ustedes si es posible un usuario al que nosotros le hemos asignado el rol de administrador del sitio puede eliminar y quitarle ese privilegio al administrador inicial. Algo muy interesante. Voy a regresarle ese privilegio a ese usuario. Y aquí lo tenemos. Bueno, de momento sería todo para este video tutorial en el que aprendiste a cómo asignarle el rol de administrador del sitio a un nuevo usuario y darte cuenta y nos dimos cuenta más bien que con esta configuración nosotros podemos asignarle a ese nuevo usuario todo el poder dentro de nuestra plataforma. Entonces, como dije al principio hay que tener un poco de cuidado para hacer el uso adecuado de este rol de administrador del sitio. Si te gustó el video me gustaría que le dieras dedito arriba en la parte de abajo y también que te suscribieras a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y bueno sería todo para este video nos vemos en el próximo video tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!